La capacidad del albergue es para 350 personas, hemos tenido hasta 500, 600 personas. En los últimos meses, en los últimos años. Hemos tenido estos últimos años, desde el 2019, hasta mil personas. Ha variado bastante, o sea, yo he estado aprendiendo ahorita, es una nueva experiencia para mí, con los migrantes sanos, que son muchos los que han estado pasando, sobre todo cuando empezó lo de las caravanas del año pasado, y hoy por hoy sigue pasando gente. Ha disminuido una parte, pero aún sigue todavía, porque el albergue sigue teniendo de 350 a 400 personas. ¿Por día? Por día, y el albergue siempre estaba con 50, con 80, mucho eran 100, y hoy no, hoy no bajamos de los 350 y sigue aumentando, y baja un rato y otra vez hacia arriba. O sea, no vemos que baje más de los 300. La mayoría son haitianos, la mayoría sigue cubanos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos. Tenemos mucho más de Honduras. Gracias. 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 Gracias.